La zona de inestabilidad, localizada a 750 kilómetros de las costas de Quintana Roo, presenta baja probabilidad de evolucionar en un sistema ciclónico, informó Adrián Martínez Ortega, director general de la Coordinación Estatal de Protección Civil, COEPROC. El funcionario dijo que este domingo el Centro Nacional de Huracanes de Miami, Florida, Estados Unidos, informó de la probabilidad de que se desarrolle un área de baja presión sobre el suroeste del Mar Caribe el jueves o viernes, presentando una baja probabilidad del 20% de desarrollo en un sistema ciclónico. En base al Centro Nacional de Huracanes de Miami, Florida, Estados Unidos, la Coordinación Estatal de Protección Civil informa que se espera que se desarrolle un área de baja presión sobre el suroeste del Mar Caribe el jueves o viernes de esta semana, presentando hasta este momento una baja probabilidad de desarrollo en un sistema ciclónico en 48 por horas del 0%. Declaró que no representa riesgo para las y los quintanarroenses. Por el momento, pero se está vigilando su evolución y trayectoria, por lo que se pide a la ciudadanía mantenerse informada a través de las fuentes oficiales con el objetivo de no propagar rumores. Por su distancia y posible trayectoria, por el momento no representa riesgo alguno para el estado de Quintana Roo. Sin embargo, les pedimos a la población mantenerse informada en las fuentes oficiales y nosotros seguiremos vigilando este sistema tropical y de ser así, de representar algún riesgo para el estado, pues estaremos informándolo a la población. Recordó que cada año se tiene una temporada de lluvias y ciclones tropicales que comprende los meses de junio a noviembre, por lo que es muy importante que sepan qué hacer antes, durante y después de un huracán. Al tiempo que señaló, ya tuvimos la formación fuera de temporada de la tormenta subtropical ANA, que se formó lejos de las costas del estado, aunque para este año se esperan de 15 a 20 sistemas en aguas del Océano Atlántico, Mar Caribe o Golfo de México. Con imágenes de Kevin Rodríguez, Luis Mas, Notivision.